¿Qué es la situación de la violencia? En Colón, en el municipio de Colón, provincia de Matanza, de este presunto paciente psiquiátrico, digo presunto porque aún no tenemos todos los elementos necesarios para validar que se trate de un paciente psiquiátrico, pero sí hay fuentes que indican que este señor, este joven, porque es un muchacho joven de cuarenta y tantos años, evidentemente había algunos antecedentes de que estaba siendo atendido por nuestra especialidad que es la psiquiatría. Pero además otro elemento que apunta de manera con mucho peso en que esto ocurre con una persona que está mentalmente muy perturbada es que inicialmente lo primero que ocurre es que mata a su propia madre, o sea, comete un matricidio. O sea, es un homicidio que se califica así como matricidio, es el término técnico, y es cuando un sujeto mata a su propia madre. Esto es algo que se ve mayormente en un porcentaje bastante elevado en personas mentalmente y profundamente perturbadas, sobre todo en estados psicóticos. ¿Qué es un estado psicótico? Bueno, es una perturbación mental profunda que se expresa por graves alteraciones en la autovaloración, en la autopercepción, en la percepción de la realidad que te circunda, en el contenido del pensamiento, en la manera en que filtramos lo que ocurre con nosotros mismos y con nuestro entorno. También se pueden dar fenómenos exoperceptuales de tipo alucinatorio, además de los delirios, y por supuesto graves trastornos del comportamiento que puede implicar agresiones hacia sí mismo o hacia los demás. Por lo tanto, la probabilidad de una acción contra la vida propia o contra la vida de los otros está presente en cualquier condición que implique un estado de funcionamiento psicótico. ¿Qué quiere decir esto también? Que hemos visto algo que está dando cuenta, que indica que hay varios elementos que están fallando. Y voy a ir desde la parte, desde los elementos puramente clínicos a inferir, vuelvo a decir presuntamente, algunos elementos clínicos porque no tenemos un resumen de historia clínica ni hemos logrado establecer contacto con los psiquiatras o el equipo de salud mental que de alguna manera tiene la responsabilidad médica sobre este individuo que lamentablemente vimos que falleció. Bueno, las fuentes, las noticias y diversos medios lo que hablan es que pasó esto inicialmente con el tema de que mata a la madre que después en un franco comportamiento desordenado se presenta en un centro escolar y allí, bueno, que con un arma blanca tipo punzón o algo así, hiere levemente a una maestra y a una niña. Después, bueno, se ve la escena donde el individuo se dirige a un edificio multifamiliar de varios pisos y como de un cuarto piso o algo así, se ve que desde allá arriba el hombre se precipita hacia el vacío. Pero ojo, un detalle, algunos medios, algunas fuentes hacen referencia incluso en sus headlines y en sus titulares se suicida, o sea, hombre en Colón, matanza, mata a la madre, apuñala a una maestra o a una niña y luego se suicida. No, ojo con esto, ojo con esto, vamos a analizar esto en profundidad porque lo que nosotros acabamos de ver ha sido algo terrible cuando lo llevamos al campo de la sociología. Ya esto va más allá de la psiquiatría, del desorden clínico o de lo que fuera. Independientemente de que ese señor tuviese un trastorno mental profundo, ya sea una esquizofrenia, una psicosis aguda psicógena, una psicosis inducida por el consumo de sustancias, un trastorno afectivo bipolar en una fase de descompensación de nivel psicótico con algún tipo de crisis maníaca o un estado delirante de cualquier otro origen que no sea necesariamente una esquizofrenia, ya sea paranoide u otra forma clínica, lo que estamos mirando es la respuesta de una turba de individuos que forman parte de algo que se entiende como una supuesta, presunta o posible sociedad civil del mundo en el año 2022, en el siglo XXI, que ante una situación de esta índole responde de la manera más primigenia, más primaria, más básica y más espantosa del mundo. De una cosa casi que medieval, primitiva, que no es lo esperable en el siglo XXI. En cualquier país del mundo civilizado, ante una situación como esta, donde un individuo, ya sea por una perturbación mental o no, o lo que fuera, que pone en peligro su propia vida, o la vida de terceros, voy a tomar un poco de agua porque venía caminando por la calle de ahí, del metro salía ahora, lo que se activa automáticamente son dispositivos de seguridad de las fuerzas del orden, que en este caso sería la supuesta séptima, como es la sexta policía mejor del mundo, que es la policía o los agentes del orden, que lo primero que harían es acciones de contención, de contención física, de contención mecánica, ya sea que el hombre comete en una primera instancia el matricidio. Bueno, lo primero que había que haber hecho era que la policía, los agentes del orden, garantizaran que este señor no lesionara a terceras personas o no se lesionara a sí mismo, interviniendo con él, esposándolo, detenido, lo que fuera, y luego llevarlo a una institución de salud donde reciba la atención de urgencia psiquiátrica necesaria que pudiera, de una manera profesional, contener ese evento que supuestamente, presuntamente, repito, fíjense que estoy usando la palabra presunta, supuesta e inferismo, el evento psicótico este que lo llevó a un matricidio, que es algo espantoso, matar a la propia madre es espantoso, pero si espantoso es eso, muy espantoso, es lo que vimos, es lo que estamos mirando en las imágenes, que por supuesto la plataforma Gremio Médico Cubano Libre no se hace eco ni comparte de este tipo de contenido amarillista porque hiere la sensibilidad de muchas personas, pero además este hombre que falleció, que murió, también tiene familiares, tiene personas que debe tener personas allegadas, no sabemos si tiene hermanos, si tiene hijos, o si tiene personas cercanas, o los mismos familiares de, qué sé yo, tío, mostrarle esto a un ser querido de ese individuo es como reavivar, reactivar el proceso doloroso por el contenido que tiene, por supuesto en cualquier persona que sea medianamente sensible, lo normal es no disfrutar ese tipo de imágenes y de contenido que de manera inmisericordia anda circulando en redes, yo los tengo y por supuesto hasta los borré, ni siquiera tengo interés en archivar eso. Pero bueno, vamos a poner en tela de juicio ahora, como un sistema de salud que se precia de ser potencia médica, que dice que tiene todo lo necesario para garantizar la salud de los cubanos, es capaz de abandonar a su suerte a alguien que en este caso puede ser portador de un trastorno mental que en cualquier país del mundo civilizado, adecuadamente evaluado, seguido, dispensarizado, medicado, con todo lo que lleva ese tipo de pacientes, se contiene y se evita este tipo de acciones. En otras oportunidades, la plataforma Gremio Médico Cubano Libre ha venido advirtiendo y alertando a la crisis humanitaria, social, financiera, económica, alimentaria y de todo tipo de la isla de Cuba, alertando, no solamente cuando la pandemia del COVID, sino también que muchas patologías médicas de tipo crónica no transmisibles, como el caso de los trastornos mentales, estaban prácticamente en total desatención y en total descuido, porque los equipos de salud mental, por mucho que tú hagas, desde los componentes del tratamiento psicológico, social, o lo que se haga desde el punto de vista de los tratamientos o las terapias no farmacológicas, si usted no tiene medicaciones adecuadas para tratar cuadros psicóticos, usted no puede compensar ese tipo de trastornos mentales de una profundidad como esa. Estamos alertando y señalando hace rato que Cuba es un estado fallido porque su sistema de salud no garantiza lo más elemental como son los antipsicóticos o los psicofármacos clásicos, ya no estamos hablando de los de última generación, los clásicos que pudieran contener a un sujeto portador de un trastorno mental como este, ya sea un esquizofrénico o cualquier otro diagnóstico de nivel psicótico. Lo otro es cómo ese aparato de poder tiene desde hace un tiempo acá, de su aparato de propaganda, un discurso que mueve la violencia, un discurso que incita al odio, un discurso que incita a la pérdida de valores, que incita a la anulación del otro por el hecho de ser otro distinto a mí. Lo que estamos mirando es un deterioro moral gigantesco, un daño antropológico descomunal que lo ha generado el propio modelo castrofeudal castrista que se basa en una ideología de odio, del mal, que es básicamente el mal en su forma, en su estado más puro, porque no es esperable, no es humanamente posible que tanta gente aglomerara allí de ese pueblo viendo a ese hombre casi que colgando del balcón aquel que, repito, yo como psiquiatra puedo dar, por lo que veo, en cuanto a las imágenes, al contenido de los videos, que no fue precisamente un suicidio. Eso no indica que era necesariamente un suicidio, no en la forma clásica de cómo la salud y el discurso de la psiquiatría, la salud mental entiende lo que es un suicidio, una autolesión. Ese hombre fue literalmente empujado por una tercera persona, que creo que había otro también, se ve ahí en el fondo, en el balcón, para que se acabara de tirar, pero además el pueblo, el pueblo, que es doloroso decirle pueblo a eso que vimos, que de pueblo no tiene nada, eso es una turba, una turba medieval pidiendo un linchamiento, diciéndole a un paciente psiquiátrico, tírate, 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 eso es incitación colectiva al suicidio. Básicamente el hombre en su estado de perturbación, con un pueblo debajo, una turba de gente diciéndole, tírate, lánzate, mátate, tírate, tírate cabrón, tírate descarado, tírate, diciéndole una pila de improperio, a una persona que está en ese estado, pero otro, desde el balcón, que hace contacto con la pierna del hombre, del paciente, del presunto paciente, la intención no era ayudarlo para contener que se matara, sino acabar de lanzarlo, o sea, eso es un homicidio, no es un suicidio, han matado a un paciente psiquiátrico a los ojos del pueblo de Colón, así literalmente, entonces cuando usted ve que una sociedad en el siglo XXI es capaz de responder ante una emergencia, ante una contingencia como esta, de una manera tan atroz, usted se cuestione, dice, ¿dónde estamos yendo como sociedad? ¿En qué nos hemos convertido? ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Da la casualidad que en horas más tempranas, incluso eso sí lo compartimos, habíamos puesto lo del camión de los huevos, que se salieron los cartones de huevos, y la gente un poco hurgando ahí en el piso, salvando los huevos que se habían roto en el pavimento, que aquello era una cosa, por supuesto, bien fea, pero es que pasan unas horas, pasa un ratito, pasa un día, pasa media jornada, y cada vez aparece algo peor, algo peor, algo más horrible, algo más espantoso, entonces, el tema de Cuba es realmente muy doloroso, es muy alarmante, nos preocupa ese comportamiento colectivo, porque ya estamos hablando de inconsciente colectivo, ya estamos hablando de comportamiento de rebaño, que implicó literalmente el linchamiento de un paciente psiquiátrico, presuntamente un paciente, porque apuesto, vaya, tampoco me voy a apostar mi título, pero creo que en algún momento aparecerán todos los elementos confirmatorios, pero este hombre normal no era, normal no era, no era alguien mentalmente sano, a las claras se ve, a mí me gustaría que algún psiquiatra desde dentro de la isla, algún colega nuestro de psiquiatría, o del Sistema Nacional de Salud, se haga eco de este incidente, que opine, que aporte, si es posible, nos gustaría que a través de los canales internos de comunicación, con la plataforma Gremio Médico Cubano Libre, algún médico de Colón, de ahí, de la dirección municipal de salud de ese municipio, ya hubo una nota oficial, como siempre las que hacen todos ellos, la prensa oficial, hice una notica, que un poco que adornando todo, pero hay muchas cosas que se pueden analizar en profundidad, de esos breves segundos o minutos, donde vemos el contenido de esos videos, es un horror, un horror, se los digo, porque además como psiquiatra, uno a veces mantiene, casi siempre una neutralidad, una frialdad, un aplanamiento, a la hora de evaluar cualquier cosa, cuando uno cree que ya lo ha visto todo, porque dentro de la psiquiatría, uno ve cualquier cosa, pero realmente, cuando yo vi eso ayer, me quedé conternado, anonanado, preferí esperar que pasara la noche, levantarme hoy con más calma, convocar a mis colegas de Gremio Médico, para debatirlo por interno, y bueno, por supuesto, hacer esta intervención, a título más personal, y más interactiva con ustedes, ya voy camino a mi trabajo, ya me quedan pocos minutos de tiempo libre, y nada, quería dejar esto por acá, simplemente alertar, advertir, que algo muy grave, algo muy feo, algo muy triste, y muy oscuro, está pasando en el seno de la sociedad cubana, lo hemos advertido, lo hemos alertado muchas veces más, muchas veces antes, la violencia genera más violencia, y sí hay un grado de responsabilidad gubernamental y estatal en esto, por la incapacidad, cuando se habla de Estado fallido, es cuando ya un Estado, una estructura de poder como el Estado cubano, no garantiza lo más elemental para la población civil, como es la atención sanitaria, la atención en salud mental, la atención, la proveer la medicación que necesitan las personas que están enfermas, de alguna patología crónica, o la alimentación, lo que fuera, pero además el discurso violento que viene desde lo más alto de la estructura del poder en Cuba, que es el poder político, es violento, es a eliminar, es a matar al otro, es a agredir al otro, recuerden que la orden de combate la dio ese señor que dicen que es el presidente de la república, entonces que tú puedes esperar que haya una población que está embriada, que está ignorante, que está desprovista de información, que está desconectada de la realidad porque tiene la información distorsionada, pero que los están llenando todo el tiempo, de un discurso de odio, entonces hay que ver, hay que ver ahí cuántas cosas están torcidas ahora mismo en el seno de la sociedad cubana, y eso hay que pararlo, porque mañana ocurre un estallido social como el que estamos abocados, que en cualquier momento aparece y realmente va a haber sangre, no me gusta hablar en estos términos, pero todo indica que va a ser muy sangriento el cambio, porque si esto es lo que ocurre con un infeliz paciente psiquiátrico, con una persona que está enferma, que está perturbada, ¿qué podemos esperar el día de mañana cuando empiecen a verse de verdad los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, entre cubanos incitados y dirigidos desde la más alta estructura del poder en Cuba, que dice que hay que dar orden de combate y que hay que eliminar al otro, y que incluso la propia constitución de la República de Cuba dice que están autorizados a usar las armas, a todo aquel que piense diferente y que no sea afín en la ideología del Partido Comunista de Cuba, que es un elemento superior y un suprapoder por encima de la carta magna, entonces, en una estructura como esa, lo que tú ves a nivel del cubano de a pie, esto puede ser una explicación, por ejemplo, esto puede ser una explicación, o sea, básicamente es muy triste todo, es bochornoso, a mí me da mucha vergüenza que la comunidad médica internacional vea esto, que la opinión pública mundial vea este tipo de imágenes, que mis colegas psiquiatras acá en Europa vean eso, porque ¿cómo yo le voy a hablar de la psiquiatría cubana, de los psiquiatras cubanos? ¿Cómo yo le voy a comentar a un colega psiquiatra español o de cualquier otra nacionalidad que vea ese video de qué se trata lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué va todo, no? ¿De qué va todo? Entonces, por Dios, estamos en el siglo XXI, cualquier persona medianamente sensible, y ojo, allí no soy yo decir una sola voz, una sola exclamación de nadie, del común de allí, de los mortales, decir, espérate, trata de aguantarlo para que no se mate, nadie, al contrario, se escuchaban hasta risas, risas de las personas, señores, una cosa feudal, medieval, una cosa de espanto, de espanto. nada, ratificar una vez más que no compartimos la teoría del supuesto suicidio, yo personalmente, doctor Emilio, considero que eso no fue exactamente un suicidio, eso para mí fue un homicidio, y ahí lo vamos a dejar, ahí lo vamos a dejar. Estamos abiertos a todo tipo de debates, si se van conectando más tarde pueden aportar también, y invito, invitamos a los colegas psiquiatras, por favor, preferentemente, aunque bueno, todos están invitados, y el público en general está invitado a aportar y a dar su punto de vista acá en esta intervención. Un abrazo grande a todos, los queremos, un beso, chao.